Hola a todos y a todas, un saludo desde casa. Soy Quique, el profesor de pintura del Centro Cultural José de Espronceo del Distrito de Tetuán. Y estamos mis compañeros y yo en este canal compartiendo nuestros talleres para que de alguna manera continuemos con esta tarea tan interesante que es acudir a los centros culturales a aprender diferentes cosas. Bien, en este taller de pintura vamos a hacer una pequeña recapitulación por diferentes aspectos. Yo sé que muchos de vosotros y de vosotras no tendréis en casa material para pintar, pero os reto a que probéis, o que por lo menos toméis nota en la medida en la que podáis, de las cosas que vamos a ir viendo aquí. Ya sea con acrílico, con acuarela, con lápiz, cualquier cosa que planteemos vais a poder desarrollarla de alguna manera en casa, estoy seguro. Por lo tanto me voy a disponer a compartir con vosotros alguna serie de características técnicas y cuestiones de color y de forma que os puedan ser de utilidad. Así que para comenzar este tutorial deciros que va a consistir de dos partes. Primero vamos a hacer una pequeña introducción al color, en el cual os hablaré un poquito de los colores básicos, cómo se comportan y haremos un ejercicio con colores quebrados, ¿vale? Que constará de dos partes y la primera la empezaremos en este vídeo y la continuaremos en el siguiente. Para empezar, de alguna manera, ya que estamos en casa, pues os voy a pedir que busquéis algún tipo de referencia, ¿vale? Que os ayude a practicar lo que vamos a ver aquí. Vamos a hacer una pintura formal, una pintura figurativa, ¿vale? Partiendo de una fotografía. Puede ser la que consideréis más adecuada, no importa. Ya sea de retrato, ya sea de paisaje, de figura, lo que tengáis por casa. Yo para el vídeo he cogido esta foto de Federico García Lorca, que como muchos y muchas sabéis, está previsto próximamente una exposición en el centro, que espero que sea lo antes posible, que hay ejercicios de alumnos que están maravillosos, que ya veréis. Entonces, pues a modo de homenaje, pues vamos a trabajar sobre esa imagen. Sin más dilación me voy a levantar de aquí, que estoy un poco apretado, pero bueno, los medios son los que disponemos. Así que, nada, sí, un primer plano se nos ve todo mucho mejor. Voy a hacer un pequeño ejercicio con óleo, ¿vale? Para ello voy a trabajar con pinceles planos y lengua de gato, con aguarras desodorizado y con una paleta básica de color, ¿vale? Voy a ello. Para comenzar, como muchos y muchas ya sabéis, vamos a hacer un pequeño... Jolín, que no se abre. Vamos a trabajar primero con Medium, ¿vale? Vamos a trabajar, perdón, con esencia de mentina y luego ya con el Medium. Vale, para empezar, a ver si se ve bien desde aquí, vale, genial. Tengo aquí una paleta en la que he puesto varios colores, entre ellos, los que más nos interesan, son los tres colores más básicos, los primarios, ¿vale? Este amarillo, que es un amarillo cadmio, este rojo, que en realidad es magenta, que sería el color primario, y este azul ceruleo, que sería el más cercano al azul primario, que sería el azul cian, ¿vale? Esos colores un tanto feos, en mi opinión, pero que son los primarios y que nos van a servir muy bien para entender el ejercicio. Vale, voy a hacer una pequeña muestra. Vamos a hacer, digamos, una introducción a un círculo cromático estándar que me figuro que muchos ya conocéis, ¿vale? Vamos a tener el amarillo, vamos a tener el rojo, el magenta, vamos a tener el azul cian, que bueno, en este caso no lo es. Aunque yo recomiendo usar el azul ultramar, en realidad, el azul cian lo podemos sacar fácilmente en el ultramar y con blanco. Bueno, tendríamos, digamos, estos tres colores que son los colores primarios, ¿verdad? Que todos conocemos. Ahora vamos a sacar los secundarios, que se producen básicamente con la mezcla de los primarios. Si mezclamos más o menos a partes iguales, lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacerlo deprisa para no perder tiempo. El azul con el amarillo nos va a dar un verde, el rojo con el azul nos va a dar un violeta, ¿vale? Voy a dejar la paleta aquí apoyada para agilizar el proceso. Y nos queda el amarillo y el magenta, que nos va a dar un naranja, ¿vale? Bien, como os podéis imaginar, en estos huecos que vemos, pues hay un sinfín de tipos de colores, lógicamente. Vamos a tener verdes más amarillos, verdes más azules y así con todos los colores secundarios. Lo que quiero que tengáis claro de esto son dos cosas importantes. La primera, los colores fríos y los colores cálidos. Los colores del espectro frío, perdón, van a ser todos estos tonos azulados. Y los colores del espectro cálido van a ser los amarillos y los rojos. Los colores fríos van a tender a pesar menos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ayudarnos a alejar los planos. En cambio, los colores cálidos, que pesan más, van a ser más próximos, van a acercarse, ¿vale? Entonces, esto, a la hora de hacer nuestros tonos, nos va a ayudar bastante. Si estamos haciendo una mezcla en la que predominan los colores fríos, ese color va a tender a alejarse del plano. En cambio, si predominan los colores cálidos, va a tender a acercarse. Eso quiere decir que si estamos interpretando el color con esta fotografía que vemos aquí de Lorca, la vemos bien, los tonos, por ejemplo, medios tonos que vemos en los pómulos o en la nariz, por ejemplo, que proyecta un volumen hacia afuera, los podríamos resolver de forma más interesante con tonos cálidos. En cambio, los colores que fugan, los tonos medios oscuros que hacen que el volumen se retraiga, ¿vale? Podremos utilizar más, será más indicado utilizar los tonos fríos, ¿vale? Bien, colores cálidos y colores fríos, ¿vale? Pero ahora, lo más interesante, que es lo que vamos a trabajar para hacer esta sesión, es tener en cuenta los colores complementarios, ¿vale? ¿Cuáles son los colores complementarios? Muy fácil, los que están enfrentados en el círculo cromático. Por ejemplo, el color complementario del azul va a ser el naranja, el color complementario del violeta va a ser el amarillo, el color complementario del rojo va a ser el verde, ¿vale? Y así sucesivamente. Imaginaos que esto es una brújula. Lógicamente, si, por ejemplo, tengo un rojo que va poco a poco hacia el violeta, su complementario va a ser un verde que va poco a poco hacia el amarillo, ¿vale? ¿Para qué vamos a necesitar los colores complementarios? Muy fácil, para, como su nombre indica, se complementan muy bien, ¿vale? Hacen un juego estupendo, separan muy bien los planos. Imagínate que estamos trabajando esta imagen de una manera pop a lo Andy Warhol, y tenemos, imagínate, toda esta zona del horca de la mejilla con un tono naranja. Pues si trabajamos con un tono azul del fondo, automáticamente vamos a generar un contraste inmediato y vamos a poder separar muy bien las formas. Pero hay otra cosa que es más interesante todavía con los colores complementarios, que son los grises, ¿vale? Los grises cromáticos o los conocidos como colores quebrados. Imagínate, vamos a coger un violeta, por ejemplo, voy a hacer más cantidad. A ver si no se me cae el papel, que creo que no lo he puesto correctamente. A ver si nos aguanta. Vamos a mezclar un violeta con amarillo. Vamos a ver que nos va a dar un tono amarronado. Vamos a ponerle más cantidad de violeta. ¿Vale? Tenemos una especie de marrón, ¿verdad? Voy a añadirle gris para que lo veáis mejor. Vamos a ir añadiendole poco a poco. ¿Veis que voy haciendo un marrón? ¿Vale? El color se ha quebrado. Al estar mezclado el complementario, nos ha dado un gris cromático, un tierra, un color aparentemente sucio y feo, pero que para matizar con el resto de colores, para desaturar los colores que ya vienen tan sumamente saturados en el bote, nos va a venir estupendo para hacer una gama de colores extensa, extraordinaria y muy, muy realista, porque son los colores que realmente predominan en la realidad. Con esto podemos hacer pequeñas variaciones. ¿Vale? Fíjate que ahora, que he añadido un poquito más de rojo, está mucho más... mucho más rojo. Le pongo un poquito de amarillo. ¿Vale? Voy haciendo diferentes modulaciones. Hasta encontrar... esos tonos grises, grises. ¿Vale? Entonces, os invito a que desde casa hagamos un círculo cromático de una manera muy básica, ¿vale? y que podamos, de alguna manera, combinar diferentes colores. Porque lo que vamos a hacer para el ejercicio será elegir una gama de color. ¿Vale? Yo, por ejemplo, voy a utilizar la gama de los rojos y los verdes. ¿Vale? Entonces... Para ir terminando el vídeo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Elegir una imagen, elegir una fotografía que os guste, elegir un soporte que podáis tener, ya sea un papel, ya sea un lienzo, los que tengáis material en casa o los que no... Aunque sea probar, ni que sea con lápices de colores o con acuarelas. Nos va a servir igual. ¿Vale? Quiero que probéis a experimentar a mezclar los colores, a ver cómo se generan esos grises. ¿Vale? Y una vez tengamos la foto, vamos a hacer lo siguiente. Pegarla en una tabla o verla por lo menos en un soporte que sea lo más vertical posible. Y empezar con la mancha. ¿Vale? Habiendo elegido una escala de colores. En mi caso ya he dicho que voy a coger los rojos y los verdes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dejo esto preparado para el siguiente vídeo, que arrancaremos con Lorca. ¿Vale? Haremos un primer ejercicio de encaje y sombreado. Y un segundo de remate. ¿Vale? En el que haremos, digamos ya, unos toques un poco más finales para el cuadro. Es un placer saludaros desde aquí. Y ayudaros modestamente en la tarea de la pintura. Os invito a que practiquéis y a que afrontemos esto y todo lo demás con buen humor, pintura y mucho arte. Que es lo que nos caracteriza. Un beso y un abrazo. Nos vemos pronto. Un beso y un abrazo.